Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Si te gusta esta receta no te olvides de suscribir para ver más recetas como estas. Vamos a comenzar. Y para el relleno yo voy a utilizar esta vez carne molida, pero tú puedes utilizar la carne de tu preferencia. Un poco de cebolla roja o si no tienes puede ser la blanca, no hay problema, o la cebollita china y como tres dientes de ajo picaditos. Tengo un tomate pequeño aquí partido en cuadritos. Acá están los plátanos que voy a utilizar, son estos plátanos verdes. Y también aceitunas. Si tú no tienes aceitunas, en este caso son rellenas, pues no se las pongas. Este es opcional, puedes reemplazarlo por otra verdura que tengas a la mano en la casa. Aquí tengo estos tres plátanos y lo que vamos a hacer es sacarle los extremos. Y voy a partirlos a la mitad y de ahí en otras dos mitades. Entonces estos plátanos los voy a llevar a hervir con un poco de agua y un poquito de sal. Vamos a hervir estos platanitos hasta que la cáscara cambie completamente el color. Se va a poner bien, bien oscura y el plátano por dentro se va a cocinar. En una sartén voy a agregar un poco de aceite y voy a cocinar la cebolla. Voy a agregar ahora el ajo y el tomate. Aquí voy a agregar la carne molida. Voy a sazonar solamente con un poco de sal y un poco de pimienta. Voy a agregar las aceitunas. Te repito, si no las tienes no te preocupes, no le agregues. Y voy a tapar esto a fuego lento para que cocine la carne y el resto de las verduras. Aquí voy a pasar nuestros plátanos. Y ya nuestro relleno está más que listo, así que voy a apagar la estufa. Y ya nuestro relleno está más que listo. Ahora nada más nos toca freír nuestras canastitas. Y vamos a dejar friéndolas aquí en el aceite hasta que estén doraditas. Recuerda que el plátano ya está cocido, así que nada más te tocará dorarlas. Si quieres puedes meter estas canastitas al horno hasta que estén doraditas también, con un poquito de aceite por encima. Miren, aquí tenemos ya nuestras canastitas que están escurridas de aceite y ya no están tan calientes, tan bien tibias. Así que vamos a agarrar de nuestro relleno y lo vamos a colocar aquí encima. Podemos ponerle un poquito de perejil picado encima, culantro, ya van a ver cómo me van a quedar a mí. Y este es el resultado de nuestras canastitas de plátano verde con relleno de carne molida, un poco de aceituna, verduras. Puedes hacer el relleno frío, caliente, el que tú más quieras. Sí, hay alguien que está llorando por acá abajo y le separé un poquito de carne molida. No tiene sal, no tiene aderezos, no tiene nada. Te invito a seguirla a Candy. Ella me acompaña todos los miércoles en mis recetas y también tiene sus propios videos los días sábados. Te invito a seguirla. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.